Millet Industria de Vidrio Iniciamos como muchas grandes empresas, con una idea, ofrecer los mejores productos de vidrio en México. Durante más de 50 años hemos mantenido este objetivo y hoy podemos decir con orgullo que somos una de las empresas mexicanas más grandes de la industria de la construcción. Este año ha sido muy especial para Millet Industria de Vidrio. Inauguramos la nueva planta de producción. Con ello, incrementamos nuestra capacidad productiva a través de líneas de producción más automatizadas. Somos perfeccionistas del vidrio. Calidad, compromiso, tecnología e innovación nos definen. El prestigio que tiene Millet Industria de Vidrio trasciende fronteras. La fusión entre el capital humano y la nueva maquinaria de Millet Industria de Vidrio nos permite resolver cualquier reto y transformar el vidrio en un elemento icónico de cada proyecto. Creemos en tecnología, creemos en innovación. Esta filosofía hace que seamos los líderes de la región y un gran competidor en Norteamérica. Nos actualizamos constantemente y nos especializamos en la creación de los productos con calidad de estándar internacional. Millet Industria de Vidrio cuenta con un inventario de productos desde los vidrios básicos hasta los más especializados, de distintos colores, grosores, tamaños y cualidades. Manufacturamos Vidrio templado, resistencia y fiabilidad. Vidrio curvo templado, versatilidad y magnificencia. Vidrio laminado, durabilidad y seguridad. Vidrio insulado, protección térmica y acústica. Vidrio serigrafiado, armonía y elegancia. Impresión digital, diseños perfectos y alta definición. Piezas Jumbo, ambición y grandes proyectos. Nuestra flotilla especializada, nuestra capacidad instalada y el equipo de logística nos permiten transportar y entregar órdenes en tiempo récord en cualquier parte de México. Los arquitectos, ingenieros, propietarios e inversionistas de los edificios más vanguardistas de México han confiado en los productos de Millet Industria de Vidrio a la hora de construir. Belleza, modernidad, armonía, vanguardia, grandeza. Cuidamos el medio ambiente. Millet Industria de Vidrio reafirma su compromiso con el medio ambiente, con su nueva planta de producción, la cual fue diseñada para recolectar agua pluvial, utilizarla en los procesos productivos y posteriormente filtrarla. Con ello, se evita la extracción del agua y el desecho de la misma al subsuelo. Somos una gran familia. El bienestar de nuestros empleados y sus familias nos motiva para mejorar constantemente nuestras instalaciones. La nueva planta cuenta con instalaciones como canchas de fútbol, básquetbol, salones y jardines que podrán utilizar con fines recreativos, así como también para su crecimiento personal y profesional. Somos Millet Industria de Vidrio, una empresa orgullosamente mexicana, líderes de la industria en Norteamérica. Somos una empresa en la que puede confiar.